La hija mayor de la diva de la banda ha sido el gran apoyo de su hijo menor Chiquis Rivera y su hermano menor Johnny Foto, Instagram. Los hijos de Jenny Rivera se han mantenido unidos tras su muerte y Chiquis Rivera ha sido parte fundamental para que esto sucediera. La relación que tiene con su hermano menor Johnny Rivera es muy especial y de repente este último comparte momentos íntimos. El más joven de los hijos de la diva de la banda salió del closet hace más de un año y la intérprete de Entre Botellas fue la que le sirvió de gran apoyo. Johnny de cierta manera ve a Chiquis como una figura maternal y el adolescente tomó Twitter para relatar un momento que tuvieron. Chiquis me estaba diciendo anoche que está muy agradecida de que no esté con una chica porque estaría tremendamente asustada de que la fuera a embarazar, escribió el joven. Yo le dije que si estuviera con una chica, se llevaría muy bien con ella o se odiarían mutuamente porque sabe lo cercanos que somos, no habría un punto medio, agregó. La conversación privada continuó con una pregunta de Chiquis a su hermanito sobre el tipo de mujer que le hubiera gustado. Me gustaría alguien súper limpia, que se gaste una buena cantidad de su dinero en sus zapatos, que sea inteligente, que sepa cómo administrar sus finanzas y que pueda estar a mi mismo nivel en cuanto a la fiesta, agregó Johnny. Ah, entonces alguien como yo, respondió Chiquis. Johnny terminó pensando en la conversación de que no había caído en cuenta que el tipo de mujer que a él le hubiera gustado es alguien como Chiquis, que admira por ser su hermana mayor. Then she asked me what my type is in a girl and he said, I'd like someone was very clean, spends a good amount of cash for her suit, very intelligent, knows how to handle her finances and can keep up with me when it comes to part in. And then says like, so someone like me, Juan Angel, arroba Juan Angel 70 DOS, January 18, 2019. Música